Y comienzas ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Espérate, espérate, espérate Yo me llamo Yo me llamo Babone A quien le importa Lo que yo haga Se me llevó la Mía Yo me llamo Selena, adiós Dale, pa' arriba, pa' arriba Voy a invitar a Sage Pero ya Hice lo que pude para Yo también me llamo Muy pronto